Oh, 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 de azúcar Mira, ya todo, vale, no sea t cojo Cierto según los verdes Va sobre al piso, leto, al piso Y muerto en ti en pedazo Lo que quiero dejar que se vean Tus ojos se ven Son tantas, tantas, tantas brindes Ha recibido el destino de ese vaso de vino Que brindes Oh, 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 oh Oh, oh, oh Salta la cuerda, sembrida y caer de boca Salta la cuerda, sembrida y caer de boca Salta la cuerda, sembrida y caer de boca